Hola, soy Lina Olarte, consultora asociada del IG Harrison de OM Perú. En contadas oportunidades, ante una invitación a un proceso de selección, esté trabajando o no, usted posiblemente ha pensado que es el momento de pedir lo que realmente vale en términos de salario. ¿Cuánto pedir? Hoy hablaremos de este tema aquí, en 20 en empleabilidad. Bienvenido. Típicamente los salarios se determinan por Sector o tipo de industria Ventas de dicha empresa a nivel de responsabilidad o seniority requeridos para la posición. Esto en términos de apoyo al logro de objetivos de negocio y número de reportes que tiene el cargo, entre otros. Una primera autoevaluación debería comparar lo que he hecho y soy con lo que me están ofreciendo en términos de cargo y nivel de responsabilidad. ¿Ha tenido gente a cargo? ¿Cuántas personas le han reportado? ¿Estas personas, qué cargos han tenido? Es diferente cuando le han reportado jefes o coordinadores, que cuando solamente lo han hecho analistas, por ejemplo, le están ofreciendo un cargo de liderazgo, una jefatura o gerencia. ¿Ha tenido esta experiencia? ¿Por cuántos años? Resultará clave en este proceso que usted sea cauto con la oferta. ¿Representa esta nueva opción laboral una verdadera oportunidad a nivel profesional, de reto de crecimiento, personal o solo está interesado en ganarse más a toda costa? Evalúe, ojalá en familia, las ganancias versus las posibles pérdidas que tendría aceptar la oferta, ubicación de la empresa, posibles viajes y frecuencia de los mismos, balance vida personal-trabajo. Se dará cuenta que en esta ecuación, a diferencia de lo que usted posiblemente piensa, no todo es dinero. Por último, el nivel de ingresos es correspondiente al nivel de responsabilidad y de impacto de la posición en el negocio, según el sector en el que se encuentre. Pero, ¿es para usted todo salario? Espero que estas reflexiones le hayan sido de utilidad. Gracias por su tiempo y hasta pronto aquí en 20 en Empleabilidad.